¿Para dónde vamos? ¡Para la montaña! Ay, sí, ya nos pasaron los nervios y vamos con todo. Sí, ya esa superaventura allí, la adrenalina y todo. ¿Qué es eso? Ahora sí te vas a subir. Vamos a ver. Iris, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. No, mirá, espérate. Es que mirá, uno dice, nosotros teníamos miedo de hacer volados, pero si no nos hubiéramos tirado, espérate mamita, si no nos hubiéramos tirado, estuviéramos con el miedo, cómo se siente. No, y con la gana de experimentarlo. No, espérame. Yo no les voy a decir que no quisiera subirme con todo mi corazón. Lo que pasa es que yo soy muy... Bueno, hay alguna persona a que se diga que yo... Espérate, espérate. Regresen. 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 ¿Por qué? De acuerdo. Aquí solo en inglés se habla. Chucho. 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 esares. cucho. Me daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, bebecha! ¡Los vamos a hablar aquí en español! ¡Tenemos que reírnos en inglés! ¡Wash! 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 ¡Beautiful! ¡Beautiful! ¡Oh, oh! ¡No estoy hablando en inglés! ¡Oh, oh! ¡Ya se acabó la zona del inglés! ¡Ya ya pueden hablar en español! ¡Ya ya! ¡Ya! Un poquito nada más, soy la loquicha del canal, ah, no, ya no lo hacía. Oh, ahí cae a morir. Oh, aquí hemos quedado con un poco de español y un poco de inglesano. Oh, 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 oh. Bueno, en estos momentos. Yo no sé por qué este día está tan bien. Sí, mire, aquí yo vengo a cargo de estas chicas y créanme que son 100% rebeldes. Pero siempre hay una más rebelde. La Roxana. ¿De qué? Ella es la más rebelde. ¿Yo? ¿Qué es eso? ¿Y cuándo vamos a hacer un juego para mí? Ahí está la isla, ahí está. ¿Estás tú, mi la isla? ¿Bicho, pama? Dice que tú, mi la isla. Sammy y la isla, Samuel y la isla. ¿Estás a dormir? ¿No te escuchas? Y si uno se cae. ¿Te golpeaste? Ay, por qué se me cae tanto de juego. Si te cae, él dice que amortiguas el golpe. Mira, Irene, si te cae. Si te cae, sacudito, levantate con glámenos. Ay, yo. Que vayas, te dijo. ¿Por qué estás hablando? Ajá. Esto lo van a poner abajo. Regalé, regalé. Entre más largo va a ver, más alto. Oh, 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 oh. Ahí sí van a amortiguar el golpe. ¿Es que no se quedan muy cerca? ¿Es que no se quedan muy cerca? Y todo el equipo es seguro. Y el amigo Pati no es el recuperador porque... No, pero créanme, créanme que me da más miedo aquí el cable. ¿Qué es? No. ¿Qué es que es el revés? Dice que es esto, pero es el muchacho que es esto. Yo he escalado árboles de un metro. Bicha, no, hombre, sí he escalado árboles de un metro. Lo más, miren, saben yo, o sea, lo que yo me calculo, lo más cuadrado es esta pedida. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Yo a la mitad voy a llegar, me voy a tirar. Yo creo que es un pa' más fácil. ¿Quisieras golpear las piezas? De hecho, no. Este es el de esto. Vaya, a ver, explíquenme. Ay, mira, está allá arriba. Uy, qué miedo allá. Mira, está dejando yo así, me pusiera miedo. No, pero mira, ahí abajo es el otro. ¿Qué es más difícil? Mira, van por ahí los hijos. ¿Qué les iba a decir? No me olvido. Este tiene más piedritas grandes. No, pero aquí nos hicieron harana, muchachos. Mira lo que han puesto. Olo, para que le esté miedo. Ah, honey. Aquí hay otra. Ah, pues ya no me echaban por aquí. No, son bonitas. Así, bacán. Ajá, y esto no se despega. Andán, sí, está allá arriba. Miren, y la tabla no está podrida. ¿Esta es playbook? No, es madre. ¿Pero qué está recitada? Un playbook, porque yo no miro unas rayitas ahí. Parecen piedras, pero es racina. Y atrás, igual lleva acelerada. El perro ahí encima. Y esta tabla... Y esa tabla... Esa tabla son... Mira, es normal. Se le quedan en guía. Ay, es que me lo creo a todos. Es que mira, o sea, me quedo el inglés. Si consiguen ahí la visita de la visita, nosotros... Tienen que probar las cosas. Ay, es que... Tiene como... Vaya, ¿y cuántas personas pueden ingresar a la vez? Solo una. Solo una. El escalador y el asegurador. Mmm... Se aprovechan de mi nobleza. Esa es maldita porque hay mucho sol. No, de eso se trata porque la verdadera escaladora va en el sol. No, de eso se trata. No, de eso se trata. Yo le doy. Déjame después, agarren la cámara. Ah, esta no me da risa. Ay, está ahí rapidito. ¿Me va a estar cabriando? Ajá. No, si para cabrita y la tiene. Cállate. Sí, que parezca. No, de eso. La cabra humilla. Deja estar peleando. Ah, está bien el papel de la primera. ¿O qué era? O qué era? No, está bueno. Miren, chicas, me voy a hacer... ¿Qué botes de ese papel? Ay, miren que hoy me trajo unos tractores. Hola, ya me pesa como una lija. ¿Pero me lo vas? Déjate rebala. Sí, sí. Acaba la serie de casos que es un chorro. No, por eso. No, por eso. Deja que tienes zapatos de salón. Ahí me los prestaste. No te dais. Papá, que chavola de veras. Mirá, no lo sé. Así, a la pant migrants. De Leelisa. No, no. No, la Lisa no venía. Es cara de aquí atrás. Mirá ella está partida. Y después, mirá el caballito. Mirá el caballito. Ahí está hablando. Ay, ay, ay. Yo ahí quiero subir. Yo también. Ahí está, ahí a Garenalita. Si llueve no se puede subir aquí uno, ¿verdad? ¿Ya está ligado? Sí. ¿Marilco? Si llueve. Es de acto más complicado. ¿Y qué dice? No, si llueve, no. No, yo lo pregunto. Si llueve, no se puede tirar por aquello, ¿no? En la cánope no, si llueve no. ¿Por qué? No desliza. Si desliza, lo que pasa es que es por sobriedad. Si llueve, cae un rayo en el cable, le pega uno. Así me gusta. Eran personas. Precavidos, precavidos. Ah, somos precavidos. Por eso ninguno tiene hijos en algún momento. Ay, no sé. Él tiene como cinco ya. ¿Me tengo que poner zapatitos de eso? Entonces, ¿por qué los tienen ahí? Solo los ilusionan a uno. Eso es lo que les dejan ahí, perdidos. Eso es lo que les dejan ahí, perdidos. Dice que son los zapatos que no se ponen. ¡Qué chivo que aquí los cuidan aún! No, el detalle es que es cuando ya estás practicando bastante. Estás, por ejemplo, estás practicando una ruta especial. Los que tienen el piker azul, si vas practicando rutas, solo las que tienen el piker azul pueden tocar. Entonces, por eso dificulta más. Pero nosotros, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Estás, ¿no? Si, tienes que tener técnica. Está fácil. ¡Facinito! Estás, ¿no? Estás, ¿no? Yo he practicado las peñas de los ríos. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Quién dice que por allá no crean las peñas unos arancos? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quién dice? ¡Vaya que hay peñas! ¿Quién dice que por allá no hay barajos también? Esta, y esa es la más difícil. No, esta es la más fácil. ¡Jajaja! ¿Las indicaciones? Puedes agarrar todas las presas, que son estas, ajá, todas. Menos esas argollas de hierro, ni los tubos llegando allá arriba. ¿Ni los qué? De los tubos de la estructura estando allá arriba. ¿Solamente los qué? Solamente las presas. ¿Por qué no puedo agarrar los tubos? Porque si la estructura venís y lo agarrás, digamos, metés el dedo aquí y te caes, te vas a volar el dedo. Por eso no agarras. ¡Jajaja! 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 Demostras, dice la verdad. ¡Jajaja! 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 Cuando ya no aguantes, te tiras, Stephanie. Te agarras con tus manos de aquí, ponés los pies así, y te empujas hacia atrás. Y yo te vero bajando. Gracias. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Claro que está! ¿Estás nerviosa? Ahorita no estoy nerviosa estando ahí arriba. ¿Hasta dónde crees que vas a llegar? La última presa que tiene un cuadrado azul, poné las dos manos y te resulta. ¿Hasta dónde crees que vas a llegar, Stephanie? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No hombre, vas a llegar lejos, picha. ¡Jajaja! Este, entonces, muchas... ¡Regresamos! 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 ¡Gresamos! ¡Gresamos! ¡Gresamos!